Música Igual que la luz te brilla en tus ojos, el verde divino descubrirá, me da la esperanza a mi vieja amada, de poder colparme la rosa en tu ojos. Quisiera brindarte un montón de rosas, para que lo regalas con tu locura, y siempre conservas esa frescura, y seré de todas las más hermosas, en los paisajes de mi cielo. Música 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 Música